Aquí está Félix y Junior, están trabajando. En este rancho de una señora. Kelly, hola. Es un trabajador muy huevón. Ya está haciendo un break. Díjalo, ay, ay, jalo abuelitos, no, te lambe las manos, no, tienes sucio, agarraste un gato. Ven, hay que, ven, ven, hay que lavarte las manos. ¡Mea, mea! ¡Mea, mea! ¡Te creo! All the windows on the car! ¡Muchem! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Sí tiene oreja? Tengo a Junior que me lo traigo de vez en cuando ¿Cómo les gusta mi nueva troca, eh? Para tener este trabajo, me la compré ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Turi. No, júntalo. No. Junior. Mira Turi. Turi no. Mira. No. Ven. Mira. Mira. Está regañando, ¿eh? No. Mira Turi. 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 Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor No, Junior No Ahí se bañan los pajaritos No A ver si vas a platicar No 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 No, deja ahí No, papá Mentira No No No, Turi No No Ven, tira Tira Están regañando No 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 Papá Papá ya se va Bye bye Papá Mira Tira 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 vamos a ver oh gracias 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 quien te les dio a verlos a verlos a verlos ven mira ven ven dile hello ay que bonito ah agarralas se te cayero agarralas agarralas turi se te cayeron